La profesora ha participado del VIII Festival Internacional de Cine Médico y Científico con un video realizado en la universidad, el que ha sido premiado. ¿De qué se trata? Bueno, este es un video que se viene construyendo en el marco de un proyecto PIMEC, Proyecto de Investigación para la Enseñanza de Grado, desde hace ya tres años. Y es un trabajo conjunto que partió desde el imaginario de la escucha, de escuchar a los docentes, escuchar a los estudiantes y a nuestros ayudantes alumnos en esto de que se necesitaba dentro de lo que era la práctica hospitalaria un video o imágenes que tuvieron movimiento. Entonces, de ahí surge el ideario de construir un video. Y esto, cuando se empieza a pensar y a proyectar, se piensa como una tarea conjunta con la gente de audiovisuales. Y así fue como se fue materializando. En primera instancia fue pensado como un video de suturas. Y después terminó siendo una colección de tres videos con todo el material, y mucho material mucho más rico que ha quedado como sustento dentro de lo que es el reservorio, la biblioteca. ¿Cuál ha sido el reconocimiento que ha recibido este video? Y este video fue presentado dentro de un certamen de cine internacional, de cine científico para las ciencias de la salud. Son unas jornadas que se realizan en la Argentina cada dos años, y el que los organiza es el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Ha participado junto a otras presentaciones. ¿Qué características tenían las presentaciones que fueron llevadas al lugar? Y dentro de esto había videos cortos, presentaciones multimedia, y también las presentaciones PPT, las que hace uno para hacer una presentación dentro de una actividad teórica. En realidad, fue un certamen que a nosotros nos llena de orgullo realmente, el esto de habernos podido compartir y estar en este espacio, por la calidad técnica que tenían el resto de las presentaciones, y los contenidos, más allá de su presentación y la forma que estaban elaborados. Y con un reconocimiento internacional, porque compitió también con presentaciones de Chile, Chile, de España y de Brasil, más allá de todo lo que se ha presentado a nivel nacional. ¿Los materiales salen de las universidades o de otras instituciones? No todos, no todos. Algunos salen de centros específicos, por ejemplo, uno que venía de Europa, es un centro que se dedica nada más que a los medios audiovisuales para las ciencias de la salud. Había algunos que son presentados dentro de un canal de televisión, de hecho que el nuestro fue pedido para ser presentado allá, en un circuito cerrado de Madrid. Y otros que salen, no como proyectos, a lo mejor como los nuestros, sino como un video, un material que se usó para determinada situación. Que eso fue lo enriquecedor del nuestro, presentado en conjunto y proyectado como tal. ¿Qué significado adquiere este reconocimiento? Es un entusiasmo muy grande, sí. Ese reconocimiento más allá del trabajo en equipo, del trabajo de áreas. El haber podido no solo partir de la escucha, sino de hacerlo realidad. A lo mejor nosotros como docentes fue la idea, pero que se materializó por haber trabajado con la gente de audiovisuales. Quien le puso la voz, quien le puso la edición, quien pudo, digamos, organizar y hacer realidad algo que teníamos como en el imaginario, como docentes y como estudiantes. Y esto de abrirnos las puertas, como mayor incentivo, como para seguir haciendo. ¿Cuál es la utilidad que tiene en el ámbito de nuestra casa de estudios este video? Y este video surge porque se escuchaban los reclamos, sobre todo cuando los estudiantes de veterinaria llegan al último año de la carrera en la práctica hospitalaria. Cuando ellos tienen que hacer la sutura sobre el paciente, no pueden recordar qué sutura hacer y a veces a lo mejor mucho más dificultoso, no saben cómo hacerla. Entonces, es como que el reclamo de ella era como que faltaba ese material. Y eso nos ha llegado con una satisfacción porque como ha superado el video. Desde audiovisuales pudieron hacer la edición, colgarlos dentro de un canal, que depende del canal de YouTube dentro de lo que es la universidad, y no solamente lo están usando nuestros estudiantes, sino también hay como suscriptores dentro de todo, de otras universidades. No podemos diferenciar si son de medicina, de veterinaria, de enfermería, pero sí, por ejemplo, Chile, México, Portugal, España. Que eso también, esto del uso de las TIC, nos ha permitido salir de nuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!